Los festejos de la independencia. Tenemos a Cristina Morales, una mexicana en París, Francia. Gracias por estar con nosotros. Estás en medio de la fiesta, pero bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Encantada. ¿Cómo ha sido la celebración? ¿Qué cenaron? ¿Qué hicieron? Cuéntanos un poquito. Pues el grito acaba de ser hace como media hora. Estuvo muy, muy emotivo. Muchísima gente pues gritando viva México con todo, con toda la euforia. Después obviamente el himno hasta se empieza uno a llorar porque es muy bonito. Y aparte pues tan lejos de casa pues es muy hermoso. Y pues ahorita acabamos de comer. Hay de todo. Hay cochinita. Hay tacos de pastor deliciosos. Hay paloma, tequila. Entonces pues la verdad es que es un poquito de la tierra aquí tan lejos. O sea, al otro lado del mundo. Claro, como extranjeros es difícil porque estás a la distancia, pero eso como que te saca lo mexicano. Hay muchos ciudadanos de otros países que reconocen precisamente ese sentido de pertenencia que tenemos los mexicanos. A donde vayamos nos van a reconocer y eso destaca. Pues es muy difícil explicar ese sentimiento pues de ser mexicano porque pues como bien lo dices, no importa donde estés, siempre va a ser mexicano, siempre va a ser la fiesta, siempre va a ser solidario con otros mexicanos. Y pues es algo indescriptible, pero hermoso. Aquí hay obviamente muchos franceses y se contagia la vibra a todas las nacionalidades. Y todo está feliz y todo está cantando y todo está bailando. Y aunque no se sepan las canciones, las están brincando porque se contagia toda esta euforia de ser mexicano. Entonces, genial. Al extranjero llega noticias sobre violencia o narcotráfico como la que está en desarrollo con la extradición de Ovidio Guzmán, pero los mexicanos y México es mucho más que eso. A veces decimos, hacemos todo la mexicana porque somos creativos, porque somos trabajadores, porque encontramos maneras de salir adelante. Y eso es lo que destaca cuando uno está en el extranjero. Yo creo que sería ser mexicana. Obviamente, pues el país sí sufre con mucha violencia y pues hay muchísimas cosas que podríamos mejorar internamente. Pero la verdad es que cuando uno está tan lejos, extraña la comida, extraña la gente, extraña la vibra. La vida en otros países es muy diferente, la cultura es muy diferente, la gente es muy distinta, la forma de comportarse es muy distinta. Entonces, yo creo que pues México es una cosa, pero mexicanos somos otra. O sea, los mexicanos somos los que representamos dentro y fuera del país lo que es la esencia de México y pues es lo que debemos estar centrados en decir, soy mexicano, voy a dar lo mejor de mí dentro y fuera del país, porque pues voy representando lo que es la esencia del mexicano. En este momento eres la embajadora para este programa de los mexicanos en otros países, de los que están en las fiestas en este momento. Y tienes que dar el grito a la distancia. Vas. ¿Qué tal la Cristina? Es Cristina Morales, mexicana en París. Gracias por estos minutos, que te la sigas pasando de maravilla. Muchas gracias. Oiga, y ya que estamos hablando de la comida, de pasar la vida.